Veo España. Veo Francia. Yo quiero mirar de su ropa interior. ¿Qué tal? Bienvenido al próximo El Fechando Fuego. ¿Cuándo es usted contrarlo? Usted consigue dinero durante cada minuto. Usted dura. Veo cuánto tiempo usted dura y entonces usted escoge entre dinero efectivo y segunda fecha. Hola, me llamo Tequila Margarita. Tengo 19 años y yo estoy en el mirador para mi nuevo papi. Soy actualmente en mi tercer mes de la Escuela de Cosmetología. Disfruto de películas Antonio Lenderes que miran mirando en el espojo y me gustan dinosaurios. Es tiempo a visitar los niños. Niño 1. Hola, mi nombre es Pacho Chupacabra, yo tengo 20 años, yo soy de Portugal, me encanta beber cerveza y macking on chicos. Estoy listo a beber esta tequila. Hola, mi nombre es Pacho, soy tequila, mucho gusto, te gustan niñas? No conozco, próximo. No conozco, no conozco, no conozco, no conozco, no conozco, no conozco. Es lloviendo, es lloviendo. Mira. Me llamo Don Pedro Yo tengo 40 años Me gusta la oscuridad Y esta por qué Hace que las chicas Se ven mejor Concluso Me llamo Don Pedro ¿Y tú? Soy Tequila Hola Así que hoy pensé que podríamos hacer algún yoga Muy muy flexible Ok Me gusta probar cosas nuevas Esto es la postura de Thor ¿Usted no puede no ver esto? ¡Próximo! 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 ¿Vale usted incluso no ha visto mis mejoras y mentos? ¡Próximo! 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 Hola chicas, mi nombre es José Cuevo, soy de España, yo tengo 19 años, voy a la escuela técnica y así le gusta los hombres que son buenos cosas, las manos en ella gusta yo. Hola chicas, eres muy guapo. No hola, soy más alto que tú, es muy malo, próximo, 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 próximo. Estamos destinados a ser, tú es el tequila, viejo, posicuervo. ¡Ch issues! ¡Ah! ¡De워! ¡No! ¡No! ¡Hai pedido! ¡No! ¡Ahí te gusta Hola chicas, mi nombre es Chad Chadwick, soy de Bolivia. Cuando no estoy en el despisco, estoy en Tramienzo. La majoya en busca de chicas que no son de materia grasa. La majoya en busca de chicas, mi nombre es Paco Chupacabra. La majoya, es Bjorn. Don Pedro, es Don. Jose Cuervo, es Joel. Chad Chadwick, es Will. Aisyah as Tequila Margarita